El Encuentro Internacional Danzonero Miguel Fahilde y Memoriam regresa a Matanzas en su quinta edición a partir del 30 de marzo hasta el 2 de abril. Dedicado al aniversario 330 de la ciudad, al 160 del emblemático Teatro Sauto, Monumento Nacional, y al 45 del Sistema de Casas de Cultura, el certamen convoca en esta ocasión a compositores e investigadores a participar en un concurso de composición con plazo de admisión hasta el 24 de marzo. Las personas pueden enviar sus obras que se expresen dentro de los géneros danzón, mambo, chachachá y danzonete, con danzón por supuesto también el danzón cantado, obras inéditas, deben enviar al menos la partitura de piano y voz en el caso de que sea un danzón cantado y la grabación y deben enviarla al correo Los resultados se darán a conocer el sábado primero de abril, de conjunto con los del tradicional concurso de baile Ricardo Benedict Varela. Durante la conferencia de prensa previa al evento, realizada en el Teatro Sauto de la ciudad de Matanzas, el director de la Orquesta Failde, Etiel Failde, comentó el programa del mismo. Vamos a tener a las 8 de la noche, mano a mano, aquí en la plaza fundacional nuestra, en la plaza vejía de la Orquesta Failde, de la Orquesta Aragón y la Orquesta Failde, y entregaremos el premio honorífico Miguel Failde, que se entrega siempre a instituciones y a personalidades. Quiero destacar el encuentro de jóvenes danzoneros, un encuentro que estamos preparando con mucho cariño a las 2 de la tarde en la Casa del Danzón para conversar con esos jóvenes promotores, difusores, gente, compositores, músicos, todos los que, bailadores, todos los que hacemos el danzón, hablar del danzón en la actualidad y del futuro y lo que está haciendo cada uno desde su trinchera. Y la revista está musical a las 8 y 30 de la noche en este mismo escenario. Al otro día, el domingo, nuestra tradicional peregrinación a la tumba de Miguel Failde, y a las 4 de la tarde va a ser el evento infantil de baile de danzón. Y a las 5 y 30 de la tarde, entonces, terminamos la jornada con un encuentro acá en el Teatro Saúl de pianistas. Además de presentaciones en vivo y los concursos, el certamen contará con un evento teórico dedicado al estudio y preservación del danzón como género musical y baile tradicional nacido en Matanzas. Luego de la jornada en territorio yomorino, el danzonero se trasladará a la capital, con un programa cargado de actividades durante los fines de semana del mes de abril. La clausura oficial sucederá en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, con un concierto de danzón sinfónico de mano de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Failde el domingo 30 de abril. El quinto encuentro internacional danzonero Miguel Failde in Memoria en 2023 celebrará el centenario del más célebre de los flautistas populares cubanos, Richard Ehwes, y el décimo aniversario de la declaración del danzón como patrimonio cultural inmaterial de la nación cubana. Daniel Apujol Pérez, Sistema Informativo.